Este sábado 18 de febrero, el Club de la Sierra presenta Avalancha Explosiva Llegan los DJs más sonados del momento El rey del final, DJ K DJ K Avalancha Explosiva Con el DJ Beats, que viene directamente de la capital de los centros Dallas, Texas, Marlon Beats También del Metroplex, con todos los ritmos que te harán bailar El DJ Fuego Y como invitado especial, desde el Ovington, Nuevo México Tico Beat Además, el escenario del Club de la Sierra brilla Con las figuras esculturales de las Gobo Dancers Que vienen acompañando a los DJs Sábado 18 de febrero, Club de la Sierra presenta Avalancha Explosiva Con los DJs más pegados de Texas y Nuevo México Aquí podrás bailar todos los ritmos que a ti te encantan Tribal, merengue, bachatas, corrido, reggaetón Y todo lo que suena en los antros del mundo Damas 10 dólares, caballeros precios populares Informes 575-602-6349 Avalancha Explosiva